¡Hola patrinitas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, muy alegres, de buenas y con muchas ganas de divertirse porque yo estoy más feliz que nunca. Si quieren saber por qué, quieren ser al final del video. Yo soy Regi y este es otro video de... ¡Soy Regi Chau! Hoy les voy a platicar uno de los mejores días de mi vida. Todo comenzó una mañana de un sábado, cuando mis papás me dijeron que tenían una sorpresa para mí. Me despertaron y me dijeron que me fuera a bañar porque íbamos a ir a desayunar. Y lo hice, me paré, me fui a bañar y cuando regresé, abrí un hermoso regalo encima de mi cama. Con una pequeña nota que decía, esperamos que disfrutes mucho este día. Me emocioné muchísimo, no quería esperar más, así que abrí mi regalo. Y era esta hermosa Nancy, como un perrito. Y me encantó mucho porque yo amo los perritos. Y vean lo que hace. ¡Qué bonita! Viene con una Nancy, con un perrito, con la casita del perrito, con su propio plato de comida. Con sus croquetas y con más croquetas. Otra vez son premios. Bueno, no lo sé, el chiste es que es comida para el perrito. Y me sentí amor feliz. Pensé que esa era mi sorpresa. Y me pasé toda la mañana imaginando que yo era Nancy y que ese era mi perrito. Porque toda la vida he querido tener un perrito. Y Nancy tiene los brazos articulados para poder cargar a su perrito. Cuéntenme los comentarios si ustedes tienen perrito y cómo se llaman. Por cierto, me pensé como ella. Y mañana iba genial. No podía estar mejor. Después mis papás me dijeron que era hora de ir a desayunar. Y nos dirigimos a una plaza. Obviamente así iba conmigo todo el tiempo. El perrito. Al llegar a la plaza, el perrito de mi papá se estacionó en un lugar que no era un restaurante. Se llamaba Pe. Y tenía un perrito y un gato. Y yo estaba como... Y al bajarnos me dijeron que íbamos a ir a comprar un regalo para Maclodio. El perrito Bulldog de mi abuelo. Y cuando entramos había muchas cosas. Disfraces, juguetes, platitos. Hasta había juguetes del gato Puchén. Y camitas. Quería volverme perro. No es cierto, pero estaban padrísimas. Y a lo lejos vi a mi mamá hablando con las personas que trabajaban ahí. Y no le dio importancia. Seguí viendo todas las cosas bonitas que vendían ahí. Y soñando con algún día tener un perrito. Y comprar alguna. En especial las de Puchén. Pero bueno, no sé de ese tema. Compraron un cojín para Maclodio y nos fuimos a desayunar. Y después mi papá me dijo que la sorpresa no era nada, sin que era otra. Y me empecé a sentir muy ansiosa. Y ya quería saber cuál era. Y ya pararon los ojos y me pusieron a caminar. Como si fuera la gallinita ciega. ¿Jugarles en el Kinder alguna vez? Escriban en los comentarios. Y con los ojos vendados, mi mamá me puso algo en las manos. Y yo no sabía qué era. Me sentí un poco nerviosa, como olvido de que era en la caja. Cuando abrí los ojos, era un collar y una correa. No entendía lo que pasaba. Yo estaba... Perdida. Pensé, es para Maclodio. Pero no les contaré más. Acompáñenme a ver cuál era la sorpresa. Patroñitas, la sorpresa que me tenían mis papás fue que ya nos aprobaron nuestra adopción de un perrito. ¡Acompáñenme por él! ¡Vamos a conocerlo! ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, ya llegamos aquí. Venimos por ti, venimos por ti. Su nombre será Toz. ¡Hola Toz! Patrañitas, adoptar el pesco es lo más fácil del mundo. Tienes que venir con tu mamá o papá llenando de precisión, esperará que te manden un mail, diciéndote si lo puedes tener o no, y si tu respuesta es que sí, vienes y eliges alguno de los adoptables. ¡Al fin adoptamos un perrito! Y les tengo que confesar que yo no lo elegí, él me eligió a mí. Desde que lo vi, supe que sería él. Fue su carita tan tienta. Así que patrañitas, les presento a Toz. ¡Hola, chiquita! ¡El mejor perro del mundo! ¡Mira su carita! Patrañitas, sé que a todos nos gustaría tener un perro de raza y tenerlo desde cachorrito. Pero algo que se me hace un acto de amor es rescatar un perrito que fue abandonado. Adoptar a Toz ha sido una de las experiencias más felices de toda mi vida. Bonitas y con mucho amor. Patrañitas, no compren perritos. ¡Adopten! ¡Hay muchos! Y así logramos hacer un mundo más bonito. Sin perritos en la calle, muriéndose de hambre o viviendo entre la basura. ¡Dales un hogar y dales mucho amor! Estoy segura que te regresarán ese amor. Y te sentirás muy feliz porque además hiciste una buena acción. ¡Busca en tu ciudad refugios animales y adopta uno! ¡Yo les recomiendo Peco! Porque es una tienda de mascota muy completa. Y además, hacen algo lindo por los cachorritos. Si tú has adoptado algún perrito o mascota, cuéntame en los comentarios. ¡Te felicito mucho! Patrañitas, de verdad desde que tengo a Toz, mi vida ha cambiado y es más bonita. ¡Quiero que tú también vivas este cambio y seas más feliz! Si te gustó este video, dale un like, suscríbete y comenta. ¡Bye besitos! Promueve las adopciones. ¡Gracias por ver el video!